Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a solucionar un ejercicio del cálculo de tono apóstol de evaluación de funciones, veamos Sea G de X igual a la raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado para, como condición, valor absoluto de X menor o igual que 2 Comprobar cada una de las fórmulas siguientes e indicar para que valores de X, Y, S y T son válidas G de menos X igual a G de X G de 2Y igual a 2 por la raíz de 1 menos Y al cuadrado G de 1 sobre T igual a la raíz cuadrada de 4T al cuadrado menos 1 sobre valor absoluto de T G de A menos 2 igual a la raíz cuadrada de 4A menos A al cuadrado G de S medio es igual a 1 medio de la raíz cuadrada de 16 menos S elevado al cuadrado Y por último, 1 sobre 2 más G de X igual a 2 menos G de X sobre X elevado al cuadrado Entonces vamos a verificar nuestra igualdad a partir de nuestra función base Donde me dicen G de menos X igual a G de X G de X ya lo tenemos, entonces verifiquemos que es G de menos X Entonces nos quedaría que esto es G de menos X En este caso viene a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos X lo cambiamos por menos X Elevamos al cuadrado Y nos queda de la siguiente manera Raíz cuadrada de 4 menos Ahora, menos X está elevado al cuadrado Eso significa que este menos está afectado y quedaría positivo En consecuencia aquí nos da X elevado al cuadrado Entonces para verificar nuestro conjunto solución Entonces debemos tener en cuenta que 4 menos X al cuadrado por ser una raíz Debe ser mayor o igual que 0 Entonces nos queda que esto es 4 menos X al cuadrado mayor o igual que 0 En consecuencia, X al cuadrado está negativo Lo paso positivo y nos queda que 4 es mayor o igual a X elevado al cuadrado Lo voy a escribir al revés Es decir, X al cuadrado menor o igual que 4 Ahora lo que hacemos nosotros es sacar la raíz cuadrada de cada lado Y nos quedaría que esto es la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado menor o igual que la raíz cuadrada de En este caso 4 Donde nosotros ya sabemos que la raíz cuadrada de X al cuadrado corresponde al valor absoluto de X Menor o igual que la raíz cuadrada de 4 es 2 En consecuencia, hemos encontrado nuestro conjunto solución Que corresponde tanto para G de menos X como para G de X Ahora vamos a verificar esta igualdad G de 2Y igual a 2 por la raíz de 1 menos Y cuadrada Entonces tenemos nuestra función base Y nos quedaría G de 2Y Entonces esto viene a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos X la reemplazamos por 2Y En este caso, elevado al cuadrado Y nos quedaría raíz cuadrada de 4 menos 2 al cuadrado nota 4 Y elevado al cuadrado Aquí nos queda de esta manera Tenemos un factor común, entonces nos queda raíz cuadrada de 4 factor común D Multiplicamos 4 por 1, 4 menos Y elevado al cuadrado 4 por 1, 4 menos 4 por Y elevado al cuadrado nos da esta expresión Aquí observamos nosotros que podemos escribir como raíz cuadrada de 4 por raíz de 1 menos Y elevado al cuadrado En consecuencia, nos queda que la raíz de 4 es 2 Multiplicado por esta expresión Raíz de 1 menos Y elevado al cuadrado Pero nuevamente nos está enviando a nosotros el conjunto solución Eso significa que nos queda 1 menos Y elevado al cuadrado mayor o igual que 0 ¿Por qué de esa manera? Porque la raíz debe ser positiva o igual a 0 En consecuencia, esto viene a ser 1 Mayor o igual que Y cuadrado negativo pasa a positivo como Y cuadrado Sacamos raíz cuadrada a ambos lados Entonces acá nos queda Raíz de 1 Mayor o igual que Raíz de Y cuadrado Entonces eso nos queda La raíz de Y cuadrado corresponde al valor absoluto de Y La raíz de 1 es 1 En consecuencia podemos escribir que esto es Valor absoluto de Y Menor o igual Que 1 Entonces el conjunto solución Corresponde a El valor absoluto de Y Menor o igual Que 1 Ahora nos están viendo verificar que G de 1 sobre T Sea igual a la raíz cuadrada de 4T cuadrado menos 1 Sobre el valor absoluto de T Entonces verifiquemos G de 1 sobre T Va a ser igual a La raíz cuadrada de 4 menos Aquí tenemos 1 sobre T Reemplazando aquí Elevado al cuadrado Operando nos queda que esto viene a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado es 1 T elevado al cuadrado nos da T al cuadrado Ahora realizamos la operación de números fraccionarios Entonces nos queda la raíz cuadrada de 4 por T cuadrado 4T cuadrado Menos 1 por 1 nos da 1 Sobre T cuadrado Sobre T cuadrado por 1 nos da T elevado al cuadrado Aplicando propiedades de radicales Entonces separamos las raíces Esto viene a ser igual a Raíz cuadrada de 4T cuadrado menos 1 Sobre la raíz cuadrada De T elevado al cuadrado Entonces esto viene a ser igual a Raíz cuadrada de 4T al cuadrado menos 1 Sobre la raíz de T elevado al cuadrado es Valor absoluto de T Ahora entonces vamos a verificar el conjunto Solución correspondiente Es decir su dominio Para ello entonces tenemos nosotros que 4T cuadrado menos 1 Debe ser mayor o igual que 0 Porque la raíz debe ser positiva o mayor que 0 Para que sea un número real En consecuencia nos quedaría 4T cuadrado Mayor o igual que 1 está negativo pasa al otro lado positivo 4 está multiplicando pasa a dividir Y nos queda que T cuadrado es Mayor o igual que 1 cuarto Ahora lo que hacemos nosotros es sacar Raíz cuadrada A ambos lados Y nos queda que esto es La raíz cuadrada de T cuadrado Va a ser mayor o igual que La raíz cuadrada De 1 cuarto En consecuencia nos queda que esto que tenemos aquí Es el valor absoluto de T Mayor o igual que La raíz cuadrada de 1 1 Raíz cuadrada de 4 2 Entonces el conjunto solución Para la parte superior En este caso sería T mayor Valor absoluto de T Mayor o igual que 1 medio Entonces para determinar El conjunto solución Lo que hacemos nosotros Es abrir el valor absoluto Y nos queda como Menos 1 medio Así escrito Menor o igual Etcétera Entonces nos queda Menos 1 medio Mayor o igual que T T mayor o igual que 1 medio ¿Cómo lo representamos? T mayor que 1 medio Con corchete porque es igual T menor o igual que menos 1 medio Con corchete Y Para el valor absoluto de T Nos dice que son Todos Los números reales En consecuencia La solución Para esta expresión En forma general Es Valor absoluto De T Mayor o igual que 1 medio Como conjunto Solución Ahora vamos a verificar La igualdad para G de A menos 2 Igual a la raíz de 4A Menos A cuadrado Entonces veamos Lo que nosotros hacemos Es lo siguiente G De A menos 2 Va a ser igual a A la raíz de 4 Menos X Pero en este caso X lo cambiamos por A menos 2 Y lo elevamos al cuadrado Todo esto Dentro de la raíz Y operamos Algebraicamente Entonces esto va a ser igual A la raíz de 4 Menos Desarrollamos el Trinomio cuadrado Perfecto Eso significa que nos queda El primero al cuadrado A cuadrado Menos 2 veces El primero por el segundo Es decir 2 por 2 4A Más El segundo término Elevado al cuadrado 2 por 2 Nos da 4 Y todo esto va Dentro de la raíz Este signo negativo Afecta todo Lo que se encuentra Internamente en el paréntesis Entonces nos queda Que esto viene a ser igual a La raíz de 4 menos A cuadrado A cuadrado Más 4A Menos 4 Cerramos paréntesis Y aquí observamos lo siguiente 4 positivo Y 4 negativo Se van Y esto viene a ser igual a La raíz de 4A Menos A elevado al cuadrado A elevado al cuadrado Entonces observamos nosotros Que para G de A Menos 2 Se cumple efectivamente La igualdad Tenedo en cuenta Que ya hemos Verificado la igualdad Entonces ahora vamos a Verificar el dominio Donde se encuentra Definida esta función Eso significa que nos queda 4A Menos A cuadrado Debe ser Mayor o igual que 0 Eso significa Que este elemento Que se encuentra Interno dentro de la raíz Siempre debe ser positivo O en su efecto Igual a 0 La idea es que A cuadrado Quede positivo Entonces nosotros Vamos a multiplicar Por menos 1 Eso nos va a evitar Una serie de complicaciones Posteriormente Entonces Menos por menos Nos da más A cuadrado 4A Está positivo Queda negativo Menos 4A Aquí está el signo Mayor e igual Entonces lo convertimos En menor o igual Y menos 1 por 0 Nos da 0 Ahora lo que hacemos Es factorizar Entonces nos queda A Factor común de A Menos 4 Menor o igual a 0 A por A A cuadrado Menos A por 4 4A Ahora para poder Solucionar esta Inecuación Lo que hacemos Nosotros es Cada uno de esos Términos Igualarnos a 0 Entonces nos queda A es igual a 0 Y A menos 4 También igual a 0 4 negativo 4 negativo pasa a positivo Entonces me queda Para que A Va a ser igual a 4 Entonces tenemos A igual a 0 Y A igual a 4 Para poder encontrar Nuestro conjunto Solución Ustedes hemos hecho Lo siguiente Para A igual 0 Hemos hecho una representación Una recta real Identificando el 0 Lo mismo sucede Aquí para A igual a 4 Y realizamos una tercera línea Donde vamos a encontrar La solución Para ello Hacemos lo siguiente Decimos nosotros De 0 hacia adelante Todos los números Son mayores Y de 0 hacia atrás Todos los números Se consideran menores 4 Entonces del 4 hacia adelante Los vamos a considerar Mayores Y del 4 hacia atrás Los vamos a considerar Menores Y multiplicamos Menos por menos Nos da más Más por menos Nos da menos Y más por más Nos da más Entonces nos dirigimos Nosotros A nuestra inequación Entonces recordamos Nosotros que tenemos A cuadrado Menos 4A Menor E igual que 0 Menores Eso significa Que tenemos Los A Que se encuentran Aquí Menores Entre 0 Y 4 Incluyendo Al 0 E incluyendo Al 4 Teств贈ó 2 Índole Fサ Índole